Hubo un tiempo que el ciclo de la vida era Escuela, comer y dormir Escuela, comer y dormir De lunes a viernes eso era lo único que había que hacer Y sin preocupaciones la verdad Pero me acuerdo que la única preocupación que tenía Era que cuando iniciaba el año escolar Y entraba al salón Revisaba si estaba o no mi compa del año pasado Bueno, eran tiempos simples Ahora uno tiene dudas existenciales como No saber qué hacer con la vida Deudas, trabajo, presión social Presión social En fin, para esta época hubo muchas cosas Que marcaron la infancia de muchos Incluyendo la mía Y de cierta forma lo extraño Por ejemplo, cuando mencionamos PC Gaming Lo primero que se nos viene a la mente es como Minecraft, Fortnite, un juego que no me da las manos Sekiro, Elder Ring, Baldur's Gate Pero antes PC Gaming era mucho más sencillo Con juegos como Warcraft Starcraft Age of Empire MAPLE Counter Strike 1.6 ¿Se acuerdan de este mapa? O de este Pero para correr a la mayoría de esos juegos Necesitaba como una PC medio decente Y para esa época no contaba con uno Entonces, bueno Me tenía que limitar a juegos preinstalados en el Windows Como Pinball Solitario Buscaminas Que hacías competencias con el compañero de al lado A ver quién demoraba más sin tocar una mina O perder También había juegos que podías acceder a través de la web Como Minijuegos.com Abo Club Penguin Ronscape Y existía también juegos que no necesitas muchos recursos para poder ejecutarlos Como La Isla del Mono Alejo y Valentina Y este clon de Mario que después de este nivel no había más nada porque el desarrollador Se quedó corto y le dio pereza Y uno no sabía por qué pasaba esto y pensábamos que era un error Y una de las cosas que necesitaba la gran mayoría de estos juegos Y que no extraño para nada es el internet Bueno, la velocidad del internet Porque me acuerdo que me pasaba mucho que cuando descargaba algo de 4 o 5 horas Y al tratar de ejecutarlo me salía un error ¿Y qué significaba eso? Bueno, que tenía que volver a descargar esos archivos y perder unas 4 o 5 horas de nuevo ¿Qué estás haciendo? Viendo si estás descargando o no ¿Estás seguro que eso está cargado? No estoy seguro, por eso tengo el dedo ahí ¿Y si no se mueve? Ni lo menciones porque ya llevo 4 horas en esto Uff, listo ya, entonces me voy a empezar cuando termine pues Dale, dale Otra de las cosas que marcaron mi infancia Y que si lo comparo con lo que hay hoy Diría que en la actualidad es mucho mejor Actualmente tenemos la facilidad de consumir contenido de entretenimiento muy fácilmente Está la música con Spotify Y para los que se creen más que uno Está Apple Music Las películas y series están en Netflix Y en todas las cantidades de servicios de streaming que hay Y que si sumas todo, es como si estuvieras pagando cable Y antes no era tan sencillo de conseguir este contenido Porque ahora es con un simple botón y ya tienes acceso a todo Había opciones como buscarlo a través de un CD Ya sea legal o ilegalmente Ir a Blockbuster y rentar una película Que personalmente no hice Pero conozco varios amigos que sí hicieron eso O descargarlo de alguna página bruja Pero algo que sí nos salvó Sí nos salvó Fue el programa Ares O mejor conocido con su nombre oficial Ares Galaxy Que básicamente es un programa que tenía un buscador Y que escribías lo que querías Te lo avanzaba un listado Elegías lo que querías descargar Y listo Pero el problema era que este programa estaba infestado De virus, de estafadores y de publicidades Y yo con mi inocencia Yo escribía lo que quería Y no verificaba ni leía bien Lo que estaba descargando Por ejemplo Quería descargar Qué sé yo Hannah Montana Y me aparecía una lista Y le daba descargar a cualquiera Al ejecutarlo No escuchaba a Hannah Montana Sino que escuchaba como mi PC Estaba muriendo A ver Hoy quiero descargar algo en Ares Empezaba con H Y enter Elegiré cualquiera No creo que pase nada ¿Esto qué es? ¿Virus? No, no, no No puede ser Mi PC No, no No Otra de las cosas que ahora es mucho más accesible En estos momentos es la comunicación Cada uno de nosotros tenemos una mini PC En las manos Que sirve para hacer llamadas Para mandar un chat por WhatsApp Y si por alguna razón no te contesta Hasta puedes ver si te dejaron en visto o no Y antes la publicación no era tan fácil como ahora Me acuerdo que las únicas opciones que teníamos Era hacer llamadas directamente A nuestros amigos Y que las conversaciones iban horas y horas Pero había un programa que Marcó la diferencia O la infancia De muchas personas Incluyéndome Y es el BBM Bueno Más atrás El Messenger El programa que necesitabas un correo electrónico Para poder utilizarlo Y es ahí donde colocábamos Unos correos Que para ese entonces decíamos Ah Esto está cool Y ahora cuando lo leemos Y Messenger fue especial Por ejemplo Tenía esos plugins Que le podías poner color a tu nombre Los unidos Los que se creían Que estaban de moda Por estar ocupados siempre Porque al parecer a esa edad Había mucho que hacer Y estar ocupado era Lo normal Poner en tu estatus Una parte de la letra de una canción Los emojis originales Inclusive instalar Messenger En las PC de la escuela Porque era más entretenido Y divertido Escribirle por Messenger A tu compañero que estaba al lado Que hablarle directamente ¿Qué le escribo? A ver ¿O le envió un zumbido? Ahora que lo pienso Si le escribo Voy a sonar muy interesado Ya sé Así es ahora que estoy conectado No me ha escrito Bueno lo hago de nuevo pues ¿Qué podría salir mal? Ahora sí Ahora sí se va a dar cuenta Que estoy conectado ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es este? Hablando de comunicación Otra herramienta que utilizaba Era el correo electrónico Y algo curioso que me pasaba Era que recibía estos mensajes Que te decía Si no haces esto Me podía pasar X o Y cosa Y esto lo llamamos Las famosas cadenas Y usualmente las cadenas Empiezan con algo como esto Sigue leyendo No pares Y luego venía el contenido Diciendo algo como Soy Timmy Un niño de 13 años Sin ojos ni boca Y te he maldecido Si no reenvías este correo Vendré esta noche Y te mataré Te llamaban a accionar Mencionando cosas como Para romper esta maldición Reenviarlo a 5 amigos Y para terminar la cadena Una advertencia Esto es 100% real No ignores Si no lo haces Me vendrá mala suerte Y no te irá bien En la vida No que me iba a visitar Timmy Y me acuerdo que La primera vez que recibí Este tipo de mensajes No pude dormir toda esa noche No ignorar Hola soy Elsa Como pedido pato Nací en Santa Fe capital Y morí en un accidente Entre un camión Y un auto Y quiero estar En el recuerdo de todos Envía esta cadena A 20 personas En 20 minutos Y tendrás mucha suerte Si no lo haces A las 3 de la mañana Será tu último tiempo Con vida Que voy a enviarla Chao A dormir Chao 5 6 Chao 2 O ich ¡Gracias! ¿Quién está ahí? No te dije que fueras a dormir. Y por último, y no menos importante, es que no me podía perder ningún capítulo de mi show favorito. Ahora puedes ver cualquier show, en cualquier lugar y en cualquier hora. Pero antes, si querías ver Pokémon, tenías que pararte el sábado a las 8 de la mañana. Coraje, el perro cobarde, a las 9. Y si querías ver High School Musical, bueno, no sé de eso porque no tenía cable. Pero lo que sí sé es que al día siguiente, todos mis compañeros venían bailando el... Perdón. ¿Qué hora es? ¿El control? Uff, pensé que me lo perdí. Aunque no sé por qué sigo viendo esto, si me da miedo. Bueno, a relajarme. Amo los sábados. ¿Esto qué es? ¿Teletón? No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Por qué estás en todos los canales? ¿Qué está pasando? No, coraje. Ahora que lo pienso, hay muchas cosas que son convenientes en la actualidad. Y por alguna razón lo recuerdo como si fuera la gran cosa. Creo que lo único que extraño es no tener preocupaciones. En fin, creo que dejé varias cosas por fuera o que no mencioné detalle. Así que cuéntame. ¿Qué cosas marcaron tu infancia? Y bueno, voy a dejar este video hasta acá. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.